Tras darse a conocer el anuncio de la posible venta de una de las propiedades más icónicas de Andrés García, el primer actor y Roberto Palazuelos protagonizan un nuevo contratiempo y en esta ocasión es sumamente polémica. Han pasado muy pocos días desde que ellos dos se reconciliaron, pero ahora la situación entre ambos es incierta. Después de un malentendido que tuvieron Andrés García y Roberto Palazuelos, volvieron a ser los mejores amigos, pero ahora las cosas cambiaron por la presunta venta de una de las propiedades del actor de 80 años, esta se conoce como El Castillo. Por esta razón, a través del programa Ventaneando, Andrés García no se quiso quedar callado, así que aclaró la situación actual de esta propiedad y su relación con el diamante negro. En esta entrevista realmente podemos ver cómo Andrés está muy sentido con Palazuelos, a García no le pareció muy bien que Palazuelos declarara que definitivamente se vendería el castillo. Rignamente te quiero mucho Roberto, ahora ya bájate, olvídate de Andrés García y no te metas a mis cosas. Tal cual es su personalidad, en esta ocasión no fue diferente. Andrés García dijo que tenía los aguacates bien puestos y el temperamento también, que él no necesitaba ayuda de nadie y que Roberto Palazuelos sí que estaba mal ubicado. Los conductores del programa de TV Azteca le confirmaron al primer actor que Roberto Palazuelos había dicho que el dinero del castillo se le iba a entregar en mensualidades. Ya con una actitud bien puesta, Andrés García dijo que la única persona que está autorizada para vender esta propiedad no es Roberto Palazuelos, sino su hijo Andrés López Portillo. Pero aquí probablemente Roberto Palazuelos lo quiso hacer de buena voluntad. Palazuelos anteriormente había mencionado que deseaba ayudar a su gran amigo y compañero de toda la vida Andrés García en esta etapa de su vida, pero las cosas tal vez salieron muy mal. No me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito que ya está puento de morir. Algo que sí no nos esperábamos que sucediera es que Andrés García dijo que tomó la decisión de quitar a Roberto Palazuelos de su testamento. Esa noticia anteriormente había generado muchísimo escándalo, ya que los hijos del primer actor ni siquiera figuraban en el documento. Pero ahora parece que para evitar más contratiempos, Roberto Palazuelos también quedará afuera. Roberto lo había puesto como heredero y ya lo voy a quitar. No. Con esta decisión el conocido diamante negro dejará de ser el responsable de la mitad de los bienes del primer actor, quien actualmente tiene 80 años. Todo empezó debido a que Roberto Palazuelos en el programa Hoy dijo que la propiedad El Castillo ya tenía un comprador, que en estos momentos estaba en la etapa de revisión del contrato. Sin embargo, Roberto se adelantó al acuerdo y con sus propias palabras mencionó. Se le va a ir pagando de mensualidades, lo cual se me hace más apropiado porque así Andrés se administra mejor y así podemos irle garantizando muchos años de abundancia para que un hombre que fue la leyenda que es y que tuvo el éxito que tuvo, mantenga el nivel de vida que siempre tuvo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.